Para el lavado de las fresas, que hay que tener mucho cuidado, tenemos que saberlas lavar adecuadamente. Lo más importante es poner por ahí en el agua que se van a lavar y a desinfectar una cucharadita aproximadamente, según la cantidad. Pero por kilos una cucharada de bicarbonato con un cuarto de taza de vinagre. Y cinco minutos a diez de reposo. En este caso yo voy a poner un octavo, porque estamos hablando de poquita cantidad, son dos cucharadas de vinagre. Y miren la reacción que hace, luego se ve la espumita de vinagre. Entonces ahí las vamos a poner a reposar cinco minutos. Ya pasaron los cinco minutos y quiero que observen que estas vienen prelavadas y listas para usarse. Y vean toda la cantidad de bichitos que arrojó. Esos todos son puros bichitos.